Gracias por llamar a Global Bank. Para asegurar la calidad de nuestro servicio, su llamada puede ser supervisada. Sírvas a escoger entre las siguientes opciones. Para saber el saldo de su cuenta de cheques, oprima el 1. Para el saldo de su cuenta de ahorros, oprima el 2. Para el saldo de todas sus cuentas, oprima el 3.